¡Ale, ale, 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 ale! Así señores, arenga más corta, se viene gimnasio de Jujuy al campo de juego. Aquí está el Lobo Jugenio, recibido de esta manera por su gente. Aquí en Jujuy, abriendo esta nueva jornada de la primera vez nacional. Ya posa para los fotógrafos el equipo de Salvador Ragusa. ¿Cómo no, Brico? Crivelli será el arquero del equipo de Ragusa. Los defensores, Chitsov, Sebastián Díaz, Franco y Minisi. Dos para recuperarla, Ramasco y Saucedo. Por los costados, Ferreira a la derecha, Zagar Sassu, que está haciendo un gran torneo a la izquierda. Luna, de media punta, y Pirquio, el único atacante neto del Lobo, del equipo local. Tuvimos que esperar, pero finalmente aquí está. Estos son los 11 del Negro Rodríguez. Perafán, el arquero, Velázquez, García Guerreño, Gaux y Marcelo Benítez, los defensores. Rearte, Jerez Silva y Matías Díaz en la mitad de la cancha. Los acompaña de enganche Bustamante. Pirisalves, el goleador del torneo. Y Leandro Fernández, los atacantes del Halcón de Varela. Señoras y señores, ahora sí arrancó el partido en Jujuy. Ya están jugando gimnasia de Jujuy. Y defensa y justicia. Un partido de fútbol, mi estimado, mi querido Trinchini. Puede ser un video también de un partido de fútbol, ¿no? Depende del momento, pero ahora estamos bien. Verás que va saliendo, señores. Buscaba la pelota sobre el sector izquierdo. Zagarzazo y Luna en el área. Busca otra vez Saucedo. Llega Díaz. Está Ramasco también para buscar. Está Pirquio. ¡Gol! ¡Gol! Gimnasia en esta no pudo. Pero, fan, qué bien que la hizo Mirisi. Señoras y señores, Mirisi dice que Gimnasia le gana a defensa. Por 1 a 0. Los 29, sí. De este segundo tiempo. Golazo del 3. Y parecía que el partido se podía abrir por una acción individual. O una jugada de pelota parada. Habíamos marcado la paridad. Cuando parte el tiro libre, Mirisi está habilitado. Y le cae bombeada por detrás a Perafán. No es la primera vez que Mirisi anticipa. Y la clava. Un golazo. Por más que alguno diga Perafán, despegó tarde. Sí, puede ser. Luna le pega bárbaro a la pelota. Mirisi la peina. Excelente. Y la clava arriba. Con velocidad, con potencia, con dirección. Hubo una parecida en el primer tiempo. No es la primera vez que Mirisi en el torneo. Anticipa de esta manera. De espaldas al arco. Con una jugada ensayada en la semana. El equipo de Ragusa pasa a ser el líder del torneo. Primer gol con la camiseta de Gimnasia de Juguid. Mirisi en 8 partidos. Su gol número 12 en primera. Tras 175 partidos. Partidos que nadie ha visto. Vale marcar lo que es esta categoría. Ferriarte. Buena salida ahora. Pedías. Sagar Sassu. Valperado. Está militado, sí. Está militado. Triberio lo liquida. O Ferreira. Triberio o Ferreira. Triberio o Ferreira. Ferreira. Gol, 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 gol. GOOOOOOOL! 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 GIGNASIA, CONIJIDA FERREIRA, SEÑORES. GIGNASIA 2, DEFENSA Y JUSTICIA 0. Se terminó acá el partido. Y lo liquidó de contra nomás el equipo de Ragusa. La definió Ferreira, que tuvo el mérito de ir a buscarla. Haciendo un esfuerzo en el minuto 92. Zagarzazo el zurdazo, el rebote en Rearte que le dejó la planchita. Pica habilitado Triverio. Y el hombre que recién entra a cancha. Pasta al fondo. Durante la salida de Perafán le cede el pase de gore a su compañero. Llegaba Ferreira, llegaba Magno, le empujó el once. Gimnasia de Jujuy liquida la historia. Y quedó muy dolorido. Zagarzazo, después de ver la gran corrida de Triverio. Qué mal le entró Rearte en el inicio de la acción. Fue molestado, Rearte. Está bien, perfecto, correspondía. Y fue este el segundo gol de Ferreira. Plugura, con la camiseta del lobo. Vean Ferreira, sacaba el partido, señores. Va a pintar el árbitro Migliano. Sale jugando Benitez. Gana Gimnasia 2 a 0. goles de Minisi y de Ferreira señoras y señores no hay tiempo para más dice Viviano ha ganado Gimnasia de Jujuy en su cancha 2 a 0 frente a Defensa y Justicia los goles en el segundo tiempo Minisi y Ferreira para el triunfo del Lobo Jujenio